Se encuentra en pláticas con la sede nacional para determinar la logística de venta, precio y aplicación. Regresamos con más noticias en poco menos de dos minutos. El sueño de la transformación es que cada familia mexicana viva dignamente, con bienestar y felicidad. Hoy la transformación ha avanzado en todo México, en una vida mejor para las y los adultos mayores, en cada estudiante que recibe su beta, en cada mujer y hombre que siembra vida. La transformación nos une con caminos, perrocarriles y vuelo a alto. Seguiremos avanzando, con honestidad, resultados y ahora pueden. Estoy leyendo a un presidente por la candidatura de Morena. ¡Feliz Navidad! Quiero mandarles un abrazo enorme a todos, a los que hoy me quieren y a los que no, me conocen por la vida también. A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría, que en las mesas no falte comida y que sus corazones matan de felicidad. Celebremos que el año que viene, tiene lo mejor. Sochi, fuerte como tú. Precandidata autista. Cambiemos el mundo. ¡An! Soy Alejandro Armenta y quiero ser candidato para que sigamos transformando a Puebla Que siga mejorando la economía, que sigan los apoyos directos al pueblo Que sigan las obras y el desarrollo, que siga el humanismo mexicano Que siga el gobierno en esto y no regrese el pasado de corrupción y privilegios Que siga la transformación con honestidad, con capacidad, con amor a Puebla Alejandro Armenta, gobernador, por la candidatura de Morena, la esperanza de México Continuamos Gracias por continuar con nosotros Mire, una explosión por la caída de un cilindro de gas en una vivienda ubicada en el municipio de Teolocholco, Tlaxcala Dejó como saldo cuatro lesionados, entre ellos dos menores de edad La falta de precaución en el resguardo del cilindro provocó el accidente Dagoberta, de 45 años, Roberto, de 28, así como un niño y un adolescente de 3 y 17 años de edad respectivamente Se recuperan de las lesiones que sufrieron, dos de ellos se reportan graves La explosión ocurrió en la planta alta de un domicilio ubicado en la calle Pedregal de la sección tercera de Teolocholco Vecinos de la zona solicitaron a Protección Civil una revisión de sus viviendas Pues teme que el estallido haya provocado daños en los muros Además en Puebla, momentos de tensión vivieron vecinos de una taquería ubicada en la prolongación Reforma Entre 39 y 41 Norte, de inmediato los habitantes de los domicilios salieron de sus casas por temor a una situación de gravedad Posteriormente se confirmó que se trató del desgaste de algunas piezas de un tanque estacionario Lo que generó la fuga de combustible No se reportaron lesionados ni víctimas que lamentaron La tarde de este miércoles, personal de Petróleos Mexicanos realizó un simulatro al interior de las instalaciones Ubicadas en la carretera federal a Tehuacán y la autopista México-Puebla, en la capital del estado Pero a través de redes sociales, Protección Civil del municipio de Puebla pidió a la ciudadanía no alarmarse e informarse por canales oficiales La actividad se realizó a puerta cerrada, por lo que en las inmediaciones solo se logró ver a personal de la Guardia Nacional y a trabajadores con equipo de protección En más información, mire, si acude a retirar dinero o realiza pagos, evite ser víctima de la delincuencia En el municipio de Tecamachalco, Puebla, mediante engaños, dos sujetos despojaron de 25 mil pesos a una mujer La víctima acudió a una sucursal bancaria ubicada al interior de una tienda departamental Posteriormente, solo caminó y sobre la calle 2 Sur, enfrente de la parroquia de la Asunción Fue interceptada por dos hombres, quienes mediante engaños confundieron a la mujer y aprovecharon un descuido para despojarla del dinero Intervino la policía, pero los responsables lograron escapar Recuerda el caso del Guardia Nacional levantado en la central de abasto y que luego fue hallado sin vida en la resurrección La Fiscalía General de la República ya tiene un determinado La Fiscalía General de la República del Estado de Puebla obtuvo la vinculación al proceso de Giovanni M Por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado y delito cometido contra servidores públicos El pasado 25 de agosto, la víctima, quien se desemplegaba como elemento de la Guardia Nacional Al realizar labores de inteligencia y recolección de información relacionada con el robo y actos ilícitos en el interior de la central de abasto del municipio de Puebla Fue aburrido por el acusado, quien acompañó a otras personas y luego incluyó por la fuerza y le lanzaron a camionetas en placas de circulación Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron el cadáver de la víctima en la calle Benito Juárez En la parte posterior del cambio de auxiliar municipal de la Junta Auxiliar de la Resurrección Por estos hechos, el Fiscal Federal inició la carpeta de investigación correspondiente y solicitó orden de atención contra Giovanni M La cual fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal y Ministerial y puesta a disposición del representante social de la Federación Quien solicitó la vinculación al proceso la que determinó procedente el juez de la causa Además, se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa Reporto para las Noticias NMás, Cristóbalo Bartó Bueno, comparta con nosotros sus denuncias, sus reportes, sus comentarios, fotos o videos A la línea de WhatsApp de las Noticias 2239 30 8437 está apareciendo aquí en su pantalla Queremos ya los que están en contacto con usted Hay información del Congreso del Estado Los detalles en el que hacemos otra pausa y vamos a los demás a las noticias Seguida salieron de Puebla 30 toneladas de ayuda reunida por Cruz Roja Puebla para afectados por hoy Gracias. Gracias.